¡Hola, Karo! ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. ¿Bien? ¿Cómo va la pancita? Muy bien. Ni me siento embarazada, ¿eh? Bueno. Sí. Contame, ¿quién viene hoy? Hoy tenemos a Alejandro Pasos, el director de marketing y comunicaciones de Scania, Argentina. Ah, vos sabés que... ¿Te acordás? Sí, claro. Hace unos días hicimos una visita a la planta de Tucumán. Muy interesante. Y nos va a contar cómo está el mercado de camiones, también. Sí, es mucha información. Bueno, y después, ¿a quién más tenemos? El profesor de Historia, Gustavo Feder, ¿sí? Y nos va a contar sobre Peugeot 540, bueno. Ah, el 504. Sí. Bueno. Ah, bueno. Es un auto emblemático, el auto que más tiempo se fabricó en la Argentina. Ah, me encantó. Bueno, dale. Ah, no se ha visto. Sí, sí, un auto que se fabricó como 30 años. Sí. Bueno, dale, me voy a preparar. Sí, vamos. Pocos días atrás, AutoScaner visitó la planta que Scania tiene instalada desde hace casi 40 años en Tucumán. Bueno, recorrimos, vimos lo que se hace y hoy estamos en nuestro piso con Alejandro Pasos, quien es el gerente de marketing y comunicaciones de la marca sueca. Alejandro, contanos, contanos brevemente, ¿qué es lo que hace la planta de Scania en Tucumán? Como vos bien dijiste, Scania tiene una larga trayectoria en el mercado argentino, estamos hace más de 40 años, casi 40 años de trayectoria en el país. Y en el año 71 empezó, Scania decidió instalar la planta en la provincia de Tucumán y en el año 76 se abren las puertas y sale la primera unidad. Hoy la planta de Scania Producción Tucumán está enquistada en este sistema de producción global que tiene Scania. Tengamos en cuenta que Scania tiene cinco plantas importantes industriales en todo el mundo. Tres están en Europa, Francia, Holanda y por supuesto Suecia, que es la principal, y dos en Latinoamérica. Y Scania decidió colocar una en Brasil y otra en Argentina, con lo cual el mercado argentino de alguna manera es una demostración de lo importante que es para nuestra marca. En la planta de producción que Scania tiene en Tucumán estamos haciendo básicamente todo lo que son los componentes de transmisión. Es una de las partes más delicadas que requiere la producción de un camión, desde cajas, palieres, diferenciales, todos los rodamientos, engranajes. Nosotros recibimos la materia prima en bruto de distintos proveedores nacionales y algunos en menor medida de empresas del exterior. Y le agregamos una gran cantidad de tecnicismo y una gran cantidad de mano de obra local a estos productos que son exportados en su 100% al exterior. El principal mercado de exportación es Brasil, donde exportamos alrededor del 93% de nuestros productos y el resto es Europa. ¿Cuáles son los números de producción de la planta en cuanto a cantidad de metros cuadrados, personal, monto exportado? Hoy por hoy Scania en producción Tucumán cuenta con una planificación de empleados de 550 personas. A estos se suman, además de la planta de producción que tenemos en Tucumán, tenemos la unidad comercial que son otros 200 empleados y la red de concesionarios propia de Scania que suman alrededor de 350 empleados. En total Scania está empleando en el país de manera directa alrededor de 1.000 empleados y a su mes tiene otros 1.000 que son empleados indirectos, que se tratan de todo lo que es proveedores y por supuesto concesionarios privados. Bueno, ustedes durante la visita hicieron hincapié en que lo importante de la planta es el concepto de producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por supuesto que nosotros ponemos el foco en la producción y tenemos un objetivo muy fuerte de convertirnos en la mejor planta de mecanizado del mundo dentro de lo que es el grupo Scania. Y para eso estamos siguiendo distintos indicadores como el ser el de cero accidente, cero rechazo de fallas en lo que es el sistema de producción y un cumplimiento mayor al 95%. Esos son los parámetros que estamos buscando para convertirnos en la mejor planta de mecanizado del mundo. ¿Por qué la planta no fabrica la caja completa, la parte externa, o los motores? Bueno, te voy a contar un poco. Primero, ¿por qué no fabrica los motores y nos encargamos de lo que es los mecanizados y todo lo que es el tren motriz? La principal razón es porque Scania tiene un sistema único de producción donde cada mercado se especializa en una parte del componente del motor y la parte que le corresponde a Argentina es todo lo que es transmisión. Por eso nos focalizamos en cajas, palidez y diferenciales. Volviendo a tu segunda pregunta, ¿por qué no se hace el ensamble total y el primer llenado como se solía hacer del aceite, de la grasa de caja en Argentina? Esto es debido a que por una cuestión de regulación del mercado de Brasil, convengamos que el mercado más importante de Scania después de Suecia, Inglaterra y dentro del top 3 de ventas es Brasil. Es decir, para que en la comercialización se pueda aplicar los créditos del Finame necesitan un alto contenido de producción de mano de obra brasilera. Local. Entonces, por esa cuestión nosotros dejamos de alguna manera de dejar de ensamblar todos los... Hacemos toda la caja, pero lo único que no hacemos es el montaje. Llegan todas las partes a Brasil, se ensambla toda la caja y se instalan en camión. De esa manera podemos cumplir con los requerimientos de mayor producción, de contenido brasileño para los productos brasileños y poder aplicar el crédito del Finame. Y por otro lado, continuamos y no perdimos nada en lo que es la producción. Digamos, ¿qué es lo que nos interesa? Y no nos olvidemos de que Scania viene de estar culminando un periodo donde arrancamos en el año 2011 y estamos terminando en el 2014 con una fuerte inversión en la planta de producción de Tucumán que ascendió a 43 millones de dólares. Y eso no es poca cosa. Y fue muy importante. Hoy por hoy, bueno, vos Alejandro tuviste la oportunidad de acompañarnos esta semana en la planta. Te encontraste con máquinas completamente nuevas, de procedencia del exterior, en su gran mayoría alemana. Nuevos robots, está toda tecnificada la planta. Y por supuesto que estamos agregando un mayor grado de calidad a nuestros productos. Y te voy a contar por qué. Históricamente, para darte un claro ejemplo, lo que es el piñón y corona. Históricamente, el piñón y corona se hermanaban y tenían que ir juntos y montarse juntos en la caja. Hoy por hoy, eso ya no es necesario. Porque es tanta la perfección, las máquinas nuevas, el nuevo sistema de shot pinning que le hacemos a cada una de las piezas y el tratamiento térmico que se hace en la planta industrial de Tucumán, hacen de que sea tan perfecto que hoy por hoy, todos los piñones y todos los coronas van por separado. Y cualquier piñón y cualquier corona pueden relacionarse. Encaja en cualquier plan. Encaja en cualquier plan. Ale, nos tenemos que ir a un corte ahora, pero para el próximo bloque quiero saber, desde el año 76 que se fundó la planta hasta el año 2000, 2000 y algo, vos me vas a decir, Escaña fabricó camiones y buses. Se habían terminado. ¿Qué fue lo que pasó en el medio, en los últimos años, en que se decidió este cambio de que Argentina tenía que fabricar engranajes para los interiores de las cajas? Ya seguimos con más Autoscanner y Alejandro Pasos, quien es el gerente de marketing y de comunicaciones de Scania Argentina. Donde el rendimiento importa, encontrarás Total Quartz.